La ventana otra vez. La puerta de un convento, ahí habría grito con carbo. Y aquí se pilla pa' grito. Y aquí se pilla pa' grito y no se le da ni pa' dios. Hay que los bailes que de la vela, de la cusa, cuantan dos días por novela. Hay que los bailes de la vela, de la cusa, cuantan dos días por novela. Gracias.